Me dijiste que tú cambiaste tu vida Pero no, si es una otra mentira Dices que nunca te hice Siento especiales, pero tú mentiste Cuando la cosa era difícil, tú me fuiste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Dices que nunca te hice Siento especiales, pero tú mentiste Cuando la cosa era difícil, tú me fuiste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Mami, no nos escafamos Hace mucho tiempo, si nos amamos Yo cambié mi vida, pero nunca nos dejamos Claro, es difícil que su casa yo la amo Esa vagina metí en el atrapado, ey Me estaba llamando yesterday Dice que tú duermes mejor when it's in my place Pero frente a tu amigo, you show another face Tú viene con problemas, la diéron Biggie Mace, ey Si soy una artista, ya tú sabes cómo es Pero me engañaste, tú, tú perdiste Dices que nunca te hice Siento especiales, pero tú mentiste Cuando la cosa era difícil, tú me fuiste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Si soy una artista, ya tú sabes cómo es Pero me engañaste, tú, tú perdiste Mami, nos conocemos, la cama nos prendemos Pero yo voy a jurarte, cuando hablaremos Tú sabes que no te voy a vicar, yo te respeto Pero ya tú sabes, me voy a quedar quieto Me quedaba bien con tu secreto Aunque yo te veo mintiendo por dinero Muchas malas vivas, mami, son los que tenemos Y nunca te mentí porque yo eres sincero Soy sincero Soy sincero Soy sincero Soy sincero Dices que nunca te hice Siento especiales, pero tú mentiste Cuando la cosa era difícil, tú me fuiste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Dices que nunca te hice Siento especiales, pero tú mentiste Cuando la cosa era difícil, tú me fuiste Pero ahora estoy en la cima, tú volviste Yeah Yeah Marcos, ey, ey Ya tú sabes cómo va Gracias.